Mi gente, hoy comienza el día 39 del reto 3000 kilómetros y hoy vamos a entrar al centro, al corazón de Ciudad de México y hoy también se unen varios personajes e influencias de la capital también vamos a parar en la embajada de Honduras, aquí en la ciudad, para celebrar con todos los catrachos y si logramos correr los 42 kilómetros del día de hoy, vamos a descansar un par de días en esta ciudad para conocer la capital antes de irnos hacia el próximo vecino Puebla ¡Vamos bien! ¡Nos vemos en los envíos! En realidad se ha ido dando muy bien, sí viene con muy buen ritmo así que llegaremos antes, váyanse yendo a esperar a Shin, al ángel de la independencia váyanse yendo a esperar a Shin, al ángel de la independencia llegaremos antes, llegaremos aproximadamente a la una de la tarde al ángel de la independencia váyanse de una vez a esperar a Shin, al ángel de la independencia gente yo nada más le hago caso a Franklin o a Shin no regaten sus deditos escribiendo cosas que no voy a seguir, perdón a Shin, al ángel de la independencia, ya lo esperamos para que vayan a apoyar a Shin, a unirse a esta noble causa para construir el ángel de la independencia, ya lo esperamos para que vayan a apoyar a Shin, a unirse a esta noble causa a las escuelas en Honduras a esos ángelitos que tanto lo necesitan yo también quería otra batallita con él, pero es que precisamente hoy tenemos que hacer batalla por más personas tap tap y compartan, tap tap y compartan el objetivo, ahí está en Shin recuerden que estamos próximos a llegar al ángel de la independencia, váyanse para el ángel de la independencia sigan mandando sus regalitos, sigan mandando sus regalitos, manden sus galaxias vayan, ahorita vuelvanse a conectar, reinicio, regreso vamos denle tap tap y compartan, tap tap y compartan vamos gente, vamos se acaban de unir los consuls de acá de México, de la embajada de México, de... de Honduras, de la embajada de Honduras, son de Tegucigalpa ellos se acaban de unir, ahorita ya han dicho que van a correr con Shin ¡no quiero! mira, ella es un par de gracia, se ve... no se si tiene que hacer una batalla, la verdad, la con los dos no voy a dejar que hacer batallan, porque son de la campaña ¡ah! hacen las de sus papás para la escuela, ¡ah! okey, me da mucho gusto estamos campando, la diana de camaradas Bebe, lo ayudes, no lo ayudes La gente por qué se anda acá, hay un motivo, van a hacer así de mamura de aquí. Ahí te lo van a hacer, ¿qué quieres? Esa es otra cosa, pero no me pidan que yo saque a nadie porque no me voy a hacer. Pero vamos por la vida, vamos. Ya estamos llegando al Ángel de la Independencia en Ciudad de México. Nos esperamos allá, esperen a Shin allá, ya estamos próximos a llegar. Estamos llegando a donde todo empezó, estamos llegando a donde todo empezó. A donde Shin llegó y dijo, de aquí vamos a hacer y a recaudar fondos para construir la escuela para esos niños que tanto lo necesitan. Niños que ahorita están estudiando en condiciones precarias y que no merecen seguir estudiando de esa manera. Mi hermano, si quieres hacemos una batalla para que entre más personas y puedas apoyar. ¡Chamba! 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 Hola, Che. Con Cristo ahora mismo, me vuelvo a mostrar al Ángel de la Independencia. Frank, ella es la persona que nos brindó el hospedaje. Frank, está emocionado, Frank. Ahí está nuestro Shin con todo el apoyo de la gente que se nos ha unido aquí. Momento de apoyar, de mandar buenas vibras. Mira, esta gente de Buena Vibra que viene a dar sus buenos comentarios, sus buenos deseos. Gente que viene a echarle porras a Shin. No nos quedamos en un hotel tan cómodo. Y en la habitación de Shin y Frank, pues había muchos zancudos. Hay 2 kilómetros por día. Ahorita ya lleva 21 kilómetros recorridos. Así que lo dice la gente, ¿no? Ahí está. Saludos, saludos. Está hablando un poquito con las personas. Así que. Influencer hondureño que vive en México. Abelardo, mandarle un saludo a todas las personas que están viendo en vivo aquí de Shin. Ah, un saludo a todos. Ahí está, Abelardo. Nos hemos reído mucho con sus videos en una red social de citas, de videollamadas. Ahí está. Hoy va a correr, creo que tiene que correr bastante. Tiene 19 años y anda preparado. Ahí está con la bandera de la escuela. Visitación para Día del Progreso. También tenemos a Mauricio de Mexicanos Reacciona. ¿Cómo están? Influencer mexicano. Hermano, un saludo para todas las personas que están viendo el tic-tac aquí. Un saludo para todos los aleros catrachos, para mis hermanos mexicanos, para mis chamacones de Guatemala para todos. Le mando un fuerte abrazo. Y ahorita sigue la pliega. Ya le eché un kilómetro y medio más o menos. Ahorita alcanzándolo. Pero ahorita le echamos ganas a ver cuánto logramos hacer amigos. Gracias. Acabo de intentar hacer un reto que no lo logré, entonces me inspiras. ¿Qué fue el reto? Cruzar Suiza de frontera a frontera. ¿Qué? Tendré que regresar. 390, o sea no es nada que por aquí es lo difícil. No, pues para allá el frío en la montaña. Es más difícil. Pero nada, quería venir a decirle que es un desplacer. Y qué chido que lo haces con la montaña. Gracias. Estoy impactada. Si quieres el martes también vamos a correr si quieres unirse. Ah, sí, sí, sí. ¿De dónde arrancan? Para decirles todo. Sí, dónde vamos a terminar hoy, vamos a arrancar el martes. Si quieres, ese es el número. Ella quiere correr con nosotros el martes, es corredora de aquí. Miren ya, esta chica es de México, corredora también y para el martes ya se está poniendo también. Y a ver, me dejaron encargado del en vivo, entonces les voy a contar un poquito. Este es el ángel de la independencia. Y vaya, ellos son los del equipo, ya los conocen. Vino otro, mira. Gracias, gracias. Otro mexicano aquí ya con Shin. Mexicano, miren. Ay, ¿cómo se le cuenta de Shin? 57. 56. Ah, ¿en serio? Wow, nada más descargó TikTok para seguir a Shin. Sí, ya está. Sí, si está en la marcha, yo te voy a dar. Sí, ya nos vamos a ver en los... Sí, bueno, gracias. Te me están mandando regalitos, amigo. Ya, no, que se va a venir a correr. Ya tiene trabajo. Ya, ya tengo trabajo, mira, ya ha contratado. Acá estoy yo del en vivo, mira. Ella es corredora mexicana, igual tal vez el martes se nos une. Y también es corredor. Entonces, como pueden ver, ya empieza a llegar gente de otros lugares y lo empiezan a reconocer. Y incluso este chico acaba de comentar que él descargó nada más TikTok para seguir a Shin. Y bueno, este es el Paseo de la Reforma. De aquí salen directo al Zócalo, de hecho. Tiene una historia interesante. Salen directo al Zócalo y ahorita al parecer se van a hacer otras diligencias. Pero bueno, aquí está Franklin, que no te he saludado, amigo. Te conozco por redes, pero no te había saludado todavía. Franklin hoy trae el ojo de Quasimodo. Lo picó un mosquito. Lo picó un mosquito. Y roncando muy fuerte y Shin tuvo que dar su tate quieto para que dejara de roncar. Y vamos a ir para adelante. Nene, tú mandas. Tú eres quien sabe la ruta. Aquí hay que cruzar algo. Es que se pueda. No quería correr, pero me va a tocar. Me va a tocar soportar con todo en mis rodillas. Qué groseros son aquí. No tienen educación vial. Nunca he venido a la mera ciudad de México, pero hermanos, tengamos un poquito de... A veces nos quedó atrás Abelardo, influencer de aquí de México. Bueno, no es de aquí de México, es hondureño, pero vive aquí en México. Claro, sí, está guapo el Abelardo. Gente, está guapo, está guapo el muchachón. Bueno, bueno, ya tomámonos todos, ¿sí? Ay, por favor, cuando la gente venga con Shin, trate de no traer mochila, porque nosotros no traemos mucho espacio aquí. Los que vengan luego con Shin, no traigan mochila, porque no traen mucho espacio. No puedo estar subiendo todas las mochilas, perdón. ¿Qué es lo que se ve en eso? Ven, tendrán que subir a la campinadora. Aquí estamos hablando. A disposición de tener la bandera de los niños, hermanos. No, esto es un día. Estamos construyendo una escuela. Dicen, nunca digan jamás. Bueno, pues ya no voy a decir nada, ya no me pregunten. Tal vez su familia pueda ir a Aida Roseja a Jalar Roque. Claro, ahí mantengo el comunicado para que me vayan a apoyar. Abelardo es un influencer, es de Honduras, pero vive en México. ¿Cómo surgió eso de vivir aquí en México? Es que tenía un manager y ese manager me trajo para acá, hasta cuando yo tenía 17 años. Me trajo para acá y aquí termine y ya me establece aquí. Sí, ya llevo un rato viviendo acá, pero extraño mucho las baleadas. Sí, así es. O sea, solo hay un restaurante hondureño aquí. ¿Solo uno en toda la ciudad? Sí, solo uno en toda la ciudad. Y vienen unas baleadas gigantes. Vamos a ir entonces, vamos a ir. Michel, empezamos con Michel quien ha estado acompañándonos. Y muchas veces nos ha tocado comer solo. Hoy está todo un país entero con nosotros. Es que así. Y es que tiene un gran cariño. Estamos haciendo una barata de comer, y me gusta tomar. No, no, no... No se las que más, nie. No me pueda, no me vaya. No sé. No me vaya. No, pero, no, no tengo barata de comer, ¡Suscríbete! ¡Viva el Ging! ¡Viva el Ging! ¡Van en sus regalitos! Vamos a empezar a hacer batallitos otra vez. ¡Van en sus regalitos! Me decían que hagan batallas con Propil y no sé qué, vamos a ver si lo encontramos no me acuerdo quién es, la verdad tengo déficit de atención, a veces no me acuerdo del usuario discúlpenme nooo Sí no sé qué, es el hotel ah No sé qué sí yo me hago like vayan a seguirme quien lo tenga ya por ahí eh, ahí sí lo pueden poner Frank ¿Qué decimos tú, Franky? Franky. Si yo pido que me decimos, ¿alguien te la señal? Ustedes... ¿Qué es lo que se llama? ¿Se empeñen en mandar malos comentarios? Líganla a TapTap y compartan, manden sus regalitos.